Hola amigos, bienvenidos. Estamos trabajando con productos notables y en este video vamos a resolver ejercicios sobre binomios con término común. En este caso tenemos la regla de cómo resolver un binomio con término común. Tomamos el término común, que en este caso es x, se eleva al cuadrado, luego se suman los segundos términos y se le agrega la variable que estamos manejando y por último se deben de multiplicar. Veamos cómo es que se resuelven los ejercicios. En primer lugar tengo el ejercicio x menos 5 por x más 2. Debo tomar el término común y lo debo elevar al cuadrado. x al cuadrado me queda como resultado x al cuadrado. Luego me dice que debo de sumar o restar estos dos términos. Menos 5 más 2 me da como resultado menos 3. Recordemos que por el signo del mayor y como son signos diferentes, estos números se deben de restar. Menos 3 y debo de agregar la variable menos 3x. Por último debo de multiplicarlos menos por más menos 5 por 2, 10. Y de esta forma ya tengo resuelto el ejercicio. Vemos que realmente es sencillo, no hay ninguna dificultad. Veamos este segundo ejercicio. Tengo x a la 4 más 6 por x a la 4 menos 2. Debo tomar el término común que es x a la 4 y lo debo elevar al cuadrado. Recordemos que a la hora de elevar al cuadrado una potencia, lo que pasa es que los exponentes se deben de multiplicar y esto me daría como resultado x a la 8. Eso es lo que vamos a utilizar en este ejercicio. x a la 4 al cuadrado me queda entonces x a la 8. Luego debo de tomar estos dos números y los debo de sumar o restar según sean sus signos. Más 6 menos 12, por tener signos diferentes, se restan. Y a la hora de restarlos me queda menos por el signo del número que tiene mayor valor absoluto, en este caso el 12. Y a la hora de restarlos el resultado es 6. Esto lo debo de acompañar con la variable que estoy manejando, la que es común, x a la 4. Luego como tercer término debo de colocar la multiplicación de estos números. Más por menos, menos 6 por 12, me queda como resultado 72. Y de esta forma ya tengo resuelto el ejercicio de x a la 4 más 6 por x a la 4 menos 12. Si realmente este vídeo te ha sido de utilidad te invito a suscribirte y dejar tus dudas en los comentarios.